El presidente del club Melilla Baloncesto, Jaime Auday, dio a conocer todos los pormenores de la reunión que se mantuvo con la ACB. El mandatario local aseguró que este viernes hará la propuesta oficial ante esta entidad para que se fraccione el canon de entrada, la cual tendrá que ser votada por 18 equipos, de los cuales 13 tendrán que decir que sí. Lo que más surge es el pago del millón y medio de euros del ascenso y descenso, ya que es lo mínimo que tendrá que realizar el cuadro melillense, además de una auditoría y el proyecto de remodelación del pabellón Javier Inbroda, para que su capacidad llegue a los 5.000 espectadores. Yo lo quería dividir estos deberes prácticamente, si no lo conocéis lo voy a resumir rápidamente, lo podemos dividir en tres partes. Una ha sido el tema de autoría, precisamente llevan ya tres o cuatro días trabajando los auditores de la ACB, en las cuales no vamos a tener ningún problema. Otra parte, el tema del pabellón, que afortunadamente también han estado trabajando durante tres semanas los técnicos del ayuntamiento. En total, que sí podemos cumplirla en un plazo de tiempo de cerca de un año, que es lo que vamos a pedir, para 5.000 plazas, para cumplir todas las normativas de la ACB. Y el otro, el tema económico, que como sabéis también, son el millón y medio famoso para el fondo de ascenso y descenso, y los 3.100.000 euros de lo que es la inscripción. Porque sí lo que puedo decir yo es que ha habido reuniones importantes, tanto por el presidente de la ciudad, como por parte del club, con gente importante, con grandes asociaciones y empresas de marketing y patrocinio importantes, en las cuales no han hecho una previsión de recursos que podemos tener durante cada temporada. Y, bueno, le veo muy factible que en un plazo de tres años así, todos esos 5 millones los podamos recaudar. Lo que sí tengo que decir es que la ciudad no nos va a aportar nada. Aquí, prácticamente, con los propios recursos, que si en caso de que tengamos licencias de ACB y participemos en esa liga, prácticamente con los recursos que podamos tener, los 4 millones, esos 5 millones no los podemos tener, por cuanto al ciudadano, no le va a costar un solo euro para participar nosotros en la liga.